Los niños que están expuestos al acoso escolar corren un riesgo cuatro veces mayor de tener pensamientos suicidas que otros niños, según el mundo. En algunos casos terminan en intentos de suicidio y en el peor de los casos el suicidio. Félix Alexander, de Worcester, en Inglaterra, tenía sólo 17 años cuando se suicidó tirándose a las vías del tren. Era un adolescente que no veía otra salida después de más de siete años de tortura por parte de sus compañeros de clase. Ahora su madre ha escrito una carta conmovedora que todo el mundo debería tomarse el tiempo para leer. Hace siete años Félix contó a sus compañeros de clase que sus padres no le dejaban jugar el videojuego Call of Duty, Modern Warfare 2. Parece un comentario trivial pero las consecuencias fueron mortales. Sus compañeros comenzaron a acosarlo, por un tiempo sólo lo ignoraron, para luego seguir con un fuerte acoso. El acoso se hizo sobre todo por Internet, tras años de insultos y humillación. Félix se sentía tan mal que ya no quería seguir viviendo, simplemente no podía ignorar la constante humillación y veía una sola salida. Terminar su vida. Lucky, la madre de Félix, escribió una carta pública seis meses después del suicidio de su hijo. Quería que todo el mundo supiera exactamente lo que mató a su hijo y las consecuencias que el acoso escolar puede tener. La madre escribió lo siguiente. El 27 de abril 2016, nuestro hijo hermoso de 17 años se quitó su propia vida. Tomó esta decisión porque no hallaba otra forma para ser feliz. Su autoestima se había agotado poco a poco. Lo habían acosado durante los últimos años del bachillerato. Los compañeros de su clase comenzaron a ignorarlo y aislarlo, por las redes sociales todo se puso más duro y cruel. Personas que ni siquiera conocían a Félix, lo humillaban por las redes sociales. Le costaba hacer nuevos amigos, nadie quería ser el amigo del chico más odiado de la escuela. La situación afectó a los resultados de Félix en la escuela, para él era una lucha cada día tener que motivarse para ir al colegio. Cambió de escuela una vez, algo que nunca antes había considerado, tenía mucho miedo de lo desconocido y tener que conocer a personas nuevas le daba pavor. Se sentía miserable, pero otra escuela no cambiaría mucho la situación pensaba él. Pero en el nuevo colegio, Félix comenzó a hacer amigos, los alumnos y los profesores lo describían como un chico amable, inteligente y simpático. Sin embargo ya estaba tan mal por el acoso, el aislamiento y la humillación del pasado que no creía que estas personas realmente se preocupaban por él. No estoy escribiendo esta carta para recibir simpatía, la escribo porque hay muchos otros niños que se despiertan cada mañana, al igual que Félix, teniendo que enfrentar este mundo cruel en el cual vivimos. Por lo tanto pido a todos los niños que siempre seáis amables, nunca fijáis que no veis lo que está sucediendo, debéis, por el contrario, hablar de ello. Tenemos que ser personas que se enfrentan las injusticias, uno nunca se arrepiente de haber sido un buen amigo. Me han dicho que no todos tienen intenciones malas cuando escriben algo por las redes sociales, el acoso y los comentarios crueles muchas veces no se toman en serio, más bien se toman como bromas, porque la gente por lo general no ve las consecuencias de sus propias palabras. Recientemente vi un comentario por Facebook y me hizo pensar sobre si debía compartirlo o no, pensé, ¿es el comentario cierto? ¿Es un comentario amable? ¿Realmente tengo que hacerlo? Nuestros niños también necesitan comprender que nuestras acciones tienen consecuencias y que lo que se lee por el internet puede herir a otras personas, en algunos casos puede tener consecuencias mortales. No todos los niños participan en el acoso por las redes sociales, pero muchos pueden formar parte de la humillación por no decirlo cuando ocurre, si nadie cuenta las crueldades, brindas más viento a las velas del acosador. También ruego a todos los profesores que mantengáis los ojos abiertos y que tratéis de detectar señales de niños que lo están pasando mal, si notas un deterioro o algún comportamiento irregular, puede ser un grito para pedir ayuda. Tomaos, por favor, tiempo para escuchar a los padres preocupados y mirad cómo los niños funcionan socialmente. ¿Hay alguien que pase el recreo o el almuerzo solo? ¿Hay alguien que siempre está silencioso o quizás más bien extremadamente ruidoso e incontrolable? No estoy pidiendo que los profesores sean psicólogos pero sí tienen una percepción única sobre la vida cotidiana de los niños y la obligación de actuar cuando alguno de ellos está pidiendo ayuda. La educación es también una parte importante para un cambio, los niños deben aprender a enfrentar al otro con respeto y amabilidad ya de temprana edad. Hoy en día tienen teléfonos inteligentes ya desde pequeños, es importante enseñarles cómo utilizar los teléfonos y las tabletas de una manera responsable. Fasebook barra Locals Fifting Bullies Finalmente quiero decir que pido a todos los padres que tengáis curiosidad por saber qué hace tu hijo por internet, que os enteréis de qué medios sociales están usando, hay que asegurarse que los usen de una forma adecuada. Nadie quiere creer que su hijo trata mal a otros niños, pero estaríais sorprendidos si os contara que hasta los alumnos más ejemplares han atacado a mi hijo Félix y que también son responsables de que él ya no está con nosotros. A pesar de que tu hijo solo dijera algo cruel alguna vez, habrá más niños que harán lo mismo la semana siguiente, en total serán muchos comentarios crueles, los chats en grupo pueden ser extra problemáticos, fácilmente se convierten en una fiesta de palabras duras y crueldades. Y es fácil decir, ¿por qué no solo negarle el acceso a los medios sociales a tu hijo? No hay por qué leer lo que escriben. Pero hoy en día la gran parte de las personas jóvenes se comunican vía internet y se alguna forma dificulta hablar cara a cara. En varias ocasiones le bloqueamos el acceso a los medios a Félix porque le estaban causando mucho sufrimiento, pero solo le estaba aislando aún más y lo tomaba como una medida de castigo, no una protección. Estad pendientes de sus cuentas de Twitter, Instagram, Snapchat, Google Chat y Facebook. Ayúdales a entender que si escriben o publican algo que no quieren que sus padres lean, entonces probablemente tampoco deberían escribirlo. Ayúdales a pensarlo dos veces por sí solos antes de publicarlo. ¿Qué hacen los niños con sus móviles cuando están solos en su cuarto? Violencia y porno es muy accesible hoy en día y les da una imagen distorsionada de la realidad. Tenemos una responsabilidad colectiva para impedir que se pierdan más vidas jóvenes a causa de la crueldad y acoso escolar. Probablemente te has dado cuenta que estoy repitiendo una palabra muchas veces en este texto. No me voy a disculpar por ello. La palabra es amabilidad. Leí en voz alta lo siguiente en el funeral de mi hijo. Siempre sea amable. Nunca sabes qué sucede en el corazón o en los pensamientos de otras personas. Nuestras vidas nunca serán las mismas después de la pérdida de nuestro pequeño hijo maravilloso. Así que, por favor, no dejéis que le suceda a otra familia. Ya es demasiado tarde para salvar a Félix, pero espero que las palabras de Lucky lleguen a tiempo a mucha gente para que sirvan de algo. Comparte su carta si quieres que juntos trabajemos juntos contra del acoso escolar. Nadie puede hacer todo, pero todos podemos hacer algo.